En su visita a la cabecera municipal de Cárdenas, Rita Rodríguez, candidata al Senado por Morena, se reunió con la comunidad en la explanada del Jardín Hidalgo. Acompañada por el doctor Francisco Adrián Castillo, candidato a diputado federal por el cuarto distrito, fue recibida con entusiasmo por los habitantes, quienes demostraron su firme respaldo hacia la continuación de la transformación del país. Durante su intervención, resaltó los 100 pasos hacia la transformación propuestos por la doctora Claudia Cheuva, y de estos destacó su compromiso de apoyar la educación básica y superior, así como impulsar la reintroducción del tren de pasajeros para fortalecer el turismo y la economía local. La iniciativa de recuperar las vías ferroviarias para reactivar el transporte de pasajeros impulsará el turismo y el crecimiento económico de municipios y localidades como Cárdenas, que en algún momento fueron focos importantes para el ferrocarril en México. En materia de educación y juventud, expresó su preocupación por la interrupción académica y subrayó que la mejor solución para erradicar el atraso y la falta de desarrollo social es sin duda la educación.